¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal, tanto a ustedes como amigos y visitantes. Yo soy Ricardo Domínguez. Ustedes saben que hay maquillajes para hombre. Algunos son evidentemente maquillajes que cambian los tonos de la piel, pero otros son simples cosméticos que de alguna manera no son de utilidad. Vamos a ver cuáles son las mejores marcas. Y tenemos que ser claros y abiertos al respecto. El maquillaje no tiene pautas de género, pero sabemos que todavía hay un estigma asociado con los hombres que usan maquillaje o incluso tienen una rutina de cuidado de la piel llamándolos metrosexuales. Para deshacernos de nociones preconcebidas sobre quién debería y no debería usar maquillaje, hemos elaborado una lista sobre las mejores marcas de maquillaje para hombres. Ahora las conoceremos y a ver qué les parecen. Primero, la marca Strix. Esta marca lleva el nombre de un animal realmente feroz, pero que mantiene un diseño que siempre recuerda que es exclusivo para hombres. De hecho, Strix está repensado el significado de los productos cosméticos para hombres con diseños de productos discretos, exclusivos para hombres que puedan lucir lo mejor posible de manera fácil y cómoda. Constituyen una herramienta para hacer lucir bien sin alterar quién eres. No tomaron un producto hecho para mujeres y le pusieron una etiqueta para hombres. En él, la marca llega tan lejos como para asegurarse de que sepa que es masculino y que su material metálico se usa en los motores de los autos de carrera. Los componentes integrales están hechos de un material metálico patentado por primera vez en la industria y comúnmente utilizado en motores de autos de carrera debido a su resistencia y resistencia a las temperaturas. Una marca que sabe que el principal problema de un hombre al usar maquillaje es el que dirán. La segunda marca que queremos compartir con ustedes es World Paint. Si un hombre usara maquillaje, ¿lo llamaría maquillaje? Claro que no. Y eso es lo que esta marca pretende, porque sí, esto no es un maquillaje, es pintura de guerra, porque estilócratas, la vida es una guerra. Dejando eso al lado, si estás buscando una buena marca de maquillaje, no busques más. La marca World Paint es tu opción, ya que muchas personas creen que toda la piel es igual y sin embargo, la piel de hombres y mujeres es muy diferente. La diferencia en la piel de los hombres con respecto a la de las mujeres es causada por las hormonas, específicamente por la testosterona. Los andrógenos como la testosterona afectan el grosor de la piel y la cantidad de sebo que producen las glándulas sebáceas de su piel. Dado que los hombres tienen una gran cantidad de testosterona, su piel es más gruesa y más grasosa que la de las mujeres. Por ello, este producto no puede ser para mujeres. Prueba este producto porque tiene variedad, desde el corrector que viene en varios tonos o la crema hidratante teñida que viene en 5 tonos. La tercera marca que vamos a mencionar es la marca Menaggi. Menaggi ha existido durante años y aunque no ha visto su brillo en la industria, hace un buen trabajo como maquillaje para hombre. De hecho, fue la marca que trajo por primera vez el corrector masculino. Esta marca de maquillaje para hombres no es maquillaje en absoluto, sino cosméticos correctivos. Según su sitio, la marca se enfoca en combinar ingredientes naturales para hacer cosméticos correctivos y para el cuidado de la piel de los hombres. El corrector Camo para hombres llamado Camuflaje Urbano es ideal para comenzar a usar cosméticos y aprovechar al máximo sus ventajas, pues todos sus productos están diseñados para combatir la alta producción de grasa en la piel masculina. ¿Todavía te preguntas, estilócrata, si necesitas usar productos cosméticos para hombre sin que se te ponga en duda tu masculinidad? Te invitamos a que te informes más acerca de este tema, pues el maquillaje, como en el caso de las mujeres, funciona para ocultar imperfecciones o resaltar un buen rostro. Cualquier duda en los comentarios estaremos atentos. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.